Este sábado sube el precio de la gasolina, se trata del tercer aumento del año. La Premium tendrá un aumento de 11 centavos, por lo que ahora costará 13 pesos con 12 centavos por litro, mientras que la Magna tendrá un aumento de 9 centavos y se venderá en 12 pesos con 50 centavos el litro. El diésel subirá 11 centavos y queda en 12 pesos con 95 centavos. También se tiene programado el aumento al precio del gas. El kilogramo de gas licuado de petróleo tendrá un aumento de 11 centavos en el Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México e Hidalgo. Con esto el combustible tendrá un precio de 13 pesos con 15 centavos el kilogramo y el cilindro de 20 kilos ahora costará 263 pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.